La cuarta parte Suena bien en Radio 3 ¿Cómo es? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 Con Frante Tú sabes La cuarta parte En Radio 3 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Hola, buenas noches a todas y a todos Estáis escuchando la cuarta parte en Radio 3 Estamos en www.rtve.es Barra radio, barra radio 3 Podéis seguirnos y comentar las mejores jugadas Si entráis en twitter.com, barra cuartaparte, guión bajo RNE En facebook.com, barra la cuarta parte Y en nuestro correo electrónico que es cuartaparte, arroba, rtve.es Hoy entrevistaremos a No Global Un MC del entorno del sello Más que palabras Del que nos hablará también Mente en Guerra Que también estará aquí con nosotros Vamos a escuchar las canciones de un disco Que lleva por título New York Chronicles Y, como decimos Es justo ahora mismito En cuanto escuches esta canción Que es una de las que aparece en este trabajo de No Global Que se titula We Are The People Que suena así We Are The People We Are The People We Are The People We Are The People Somos el pueblo, la vanguardia Somos legión Somos la luz en este ocaso Somos rock and roll Cambió de siglo el péndulo De este reloj la historia Jovenes y futuros y jóvenes con memoria Sangre de lucha siglos por tus derechos Cuando todo está perdido Renate y vuelve a hacerlo juego En el cielo de los cuervos Vida entre los muertos Soy el fusil rebelde de mi abuelo preso Reviento tu juego Re, re, reviento tu juego Somos las quietas de los muros que tapa nuestro cielo La bala al corazón Sí, la palabra La luna y el sol La rabia al amor Re, re, reviento tu juego 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 Nada puede detenerse duro En la pelea y fuerte Canto para hermanos y hermanas Que hoy no siguen presentes Llevará, Lebrón, Lucecín, Ex-Malcón Ataca a Marún, Bolívar, Zapata a Marcos Calo y Rivera disparando en el zócalón Sobrevolando a Atenas Gasolina en venas Quema vieja nueva acrópolis Despertando la fiera Joe Extraire También ciudadparente Loning a sacar Anabel Loan Cuenta Ig ¿ ¡Suscríbete al canal! Un placer estar aquí Un placer tenerte aquí y también tenemos a Mente en Guerra, gracias por estar aquí Muchas gracias, un placer como siempre Que en este caso no hablaremos tanto de tu disco, pero sí de tu faceta, vamos a decirlo, de dirección en el sello En este caso, Más que Palabras Y que, bueno, pues estás haciendo un trabajo, no sé si de distribución, de publicación, de management Estamos en todo, Frank, estamos en todo, Más que Palabras lo manejamos todo Lo manejáis ahí todo, bueno, No Global, lo primero, es la primera vez que vienes aquí al programa Y normalmente, siempre que alguien viene por primera vez, lo que nos gusta es hacerle la pregunta obvia Y necesaria para que todo el mundo, pues sepamos de quién estamos hablando En este caso, de No Global, ¿quién es No Global? ¿Cuál es tu relación con Más que Palabras? Pero sobre todo, ¿quién es? ¿Cómo llega hasta aquí? Y cuál es sobre todo, aparte de la relación con Más que Palabras, su relación en realidad con el hip hop? Wow, man, pues Más que Palabras Mi hombre Mente en Guerra es mi colega desde que soy un crío ¿Sabes? Hemos crecido juntos en el mismo barrio Nos hemos forjado juntos como personas Hemos evolucionado y crecido musicalmente juntos Entonces yo creo que es un desarrollo y una evolución bastante natural Más que Palabras es el sello por el que he apostado siempre El sello que, digamos, me ha dado una oportunidad también, ¿no? Porque ahí, como tú bien decías, yo creo que Javi hace un trabajo brutal desde el día cero Y me ha dado una oportunidad para poder sacar mi música Yo encantado además, ¿no? ¿Y quién es no global? Pues no global es difícil, ¿no? Me han preguntado muchas veces Y eso de no global, ¿qué significa? ¿Qué quieres decir con ese nombre? Bueno, yo más que saber qué es lo que significa Que evidentemente, bueno, pues ya va incluida en la propia pregunta eso Es saber quién es en el sentido más estricto de la palabra Es decir, musicalmente hablando ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde empieza? Sobre todo teniendo en cuenta que tienes una mezcla hispano-española-norteamericana Que se refleja en tu música y que, claro, también es el kit de la cuestión, ¿no? Sí, pues la cuestión ahí está Yo llevo haciendo música y escuchando música desde que soy un crío Porque mi padre era músico y es algo que he mamado Y la verdad es que la música ha estado siempre muy presente en mi vida Escuchando rap, pues yo creo que desde que soy un adolescente, ¿no? Escuchando rap español, rap americano Y es la forma en la que me siento cómodo, ¿no? La primera referencia rapeando desde que soy bastante joven, tío Desde que soy bastante chavalín Pero la primera referencia sale ahí en el 2009 Que es Match City Connection Luego en el 2011 esta palabra Y en el 2012 sale NYC Chronicles Y como te decía antes, todo a través del sello Más que palabras Que es la familia, básicamente Eso es decir, es que es la familia Y nutriéndome mucho de diferentes estilos, de diferentes corrientes musicales Escucho mucho rap, pero escucho también mucho rock Escucho música clásica, escucho de todo, la verdad No me cierro puertas Rapeas Yo no sé si en tus anteriores trabajos El Spanglish se ve marcado En tu forma de entender el rap O en tu forma de expresarte En este trabajo, sí ¿Cuándo empiezas a decidir que lo vas a hacer en Spanglish? ¿Empezaste en español? ¿Has hecho cosas solo en inglés? No, no, o sea, yo mi lengua materna es el español O sea, yo soy de Madrid Y mi lengua materna es el español El que ocurre, que desde que soy un chaval He viajado mucho y he estado viviendo fuera Viviendo fuera en varias ciudades He estado viviendo en Londres, he estado viviendo en Estados Unidos Entonces yo, pues, hablo inglés Hablo inglés y es mi segunda lengua Y lo hablo con total fluidez Entonces, ya había utilizado Spanglish No sé, algunos giros y tal Previos Y en este creo que está más presente también Porque, o sea, es decir Gran parte de la comunidad latina con la que he construido este proyecto En WC Chronicles hablan Spanglish Es decir, es que estás hablando con un MC puertorriqueño Que te está hablando en español Y de pronto salta al inglés Y entre tanto te metes Spanglish Que es half and a half Y tal Y yo creo que eso ha surgido súper natural Pero rapear yo rapeo en castellano Que es como me siento cómodo Que es mi lengua materna We are the people Es la canción que hemos escuchado antes Entiendo que es un grito a la revolución Como tantas veces hemos escuchado en tantos temas ¿Crees que todavía puede haber una revolución colectiva En las sociedades occidentales y acomodadas O solo será algo para las canciones? Creo que debe Creo que debe Creo que tiene que haber una revolución Debe darse una revolución Inminentemente O sea, es decir Mira cómo está El panorama no solo en España Y en el sur de Europa Que ya es crítico Sino en general En todo el mundo Entonces creo que sí que es importante Que la gente tome conciencia De lo que está ocurriendo Y que se articula en vías Para construir Pues otras formas de relación Y bueno Pues otras relaciones sociales Y tal y cual Que es un poco lo de siempre ¿No? Es decir Que tampoco me quiero repetir Ni quiero hacer un cliché Yo creo que We are the people Sale de una forma muy natural Que es Estoy en Nueva York viviendo Me relaciono con un montón de gente Que no es del espectro político Que no son activistas tal y cual Pero que sí que es gente Que aún viniendo de barrio Y tal y cual Tiene un criterio Ante la vida Y tiene un criterio De decir ¿Qué está pasando en el mundo? Tenemos que posicionarnos ¿No? O sea Ya no vale Mirar para otro lado Como si esto no fuera con nosotros ¿No? Es decir ¿Qué pasa en las comunidades? ¿Qué pasa en los barrios? ¿No? Cada vez hay más pobreza Cada vez hay más violencia Cada vez hay menos recursos Y pues un poco lo de siempre Ricos más ricos Pobres más pobres Y frente a eso Yo creo que es Es necesario que la gente Expresse su opinión ¿Sabes? Y diga al respecto Aquí estamos Somos el pueblo Y de alguna manera Tenemos que Que expresar nuestro descontento Y empezar a construir también En clave propositiva Hacia donde queremos dirigirnos Ante La Decepción De La falta de revolución Colectiva Mucha gente Opta Por la revolución Individual ¿No? Por Que sea el individuo Cada uno Por sí solo El que Desde su perspectiva Desde su fuerza Desde Digamos que Sus posibilidades Sea el que Proponga una revolución Más individual Y quizá desde ahí Se pueda entrar En una revolución Colectiva ¿Qué piensas De esta manera De pensar Que parece como Más innovadora Y que a lo mejor Se pueda ajustar Un poco más A los tiempos En los que estamos Viviendo hoy en día Yo la verdad Sinceramente No creo que Ninguna revolución Se vaya a dar Ya en los términos clásicos ¿Sabes? Desde el siglo XIX O de mediada Al siglo XX No espero eso Creo que cada cual Yo Particularmente Lo que me pido a mí mismo Es ser honesto Conmigo mismo Y predicar con el ejemplo En mi día a día En mi ámbito cotidiano Ser coherente Conmigo mismo Ser coherente Con mi gente Ser coherente Con los demás Procurar ser honesto ¿Sabes? Conmigo mismo Y con los demás Y a mí eso ya me parece Revolucionario en sí mismo ¿Sabes? No Yo estoy harto ya De los discursos De la manifestación O sea Que me parece que son necesarias Que está guay O sea Es decir Que me parece guay Que la gente se movilice Y defienda lo suyo Pero estoy harto De los clichés Y de modelos Que ya están obsoletos Creo que lo primero Es que nos miremos A nuestro propio ombligo Y que veamos Que está fallando Y que cambiemos dinámicas Chungas En el día a día Y a partir de ahí Yo creo que podemos Ir construyendo algo Desde el individuo Por supuesto Como tú decías En parte En parte es un poco Lo que estoy proponiendo Bueno lo que estoy proponiendo Lo que estoy Digamos que No he sido yo El que lo ha inventado Parece que El fracaso De la revolución colectiva Está evidentemente Pues Haciendo Indicándonos Que ese Tiene que ser el camino Para hacer Como una especie De purga Una especie De avivamiento Para entrar otra vez En esa revolución colectiva Que parece Que sigue siendo Todavía necesaria Estamos hablando Con No Global Estamos hablando De canciones Que aparecen En New York Chronicles Y que Nosotros aquí Tratamos de presentaros Para que podáis Disfrutar De todas las canciones Que hay O de Al menos La mayoría de ellas La siguiente Que vas a escuchar ahora Es una En donde aparece Héctor Guerra Que se titula En la trinchera No Global New York City Seguimos buscando Lo nuestro De ciudad en ciudad Y de país en país Vivo rápido Cruce de camino Blanco por el mundo Cambio mi destino Vezca explosividad Fuga luz alza Yo conquistar Y reviento su farsa Busca vidas en la calle Cruzando fronteras Muévete de prisa Si es por quien Nadie te espera Corre, corre Proviado a su tren Escribo mi futuro No me hace papel Sin mañana Viviendo el momento No becas mi padrino Yo soy un galgo en viento Yeah Tengo mis esquinas Tengo mi swag No tengo miedo A vivir en frente O realidad Bla, 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 bla Yo trabajando Con tu crecida Me pido Yo la cuidad Es frato Nunca nadie No hace nada Gratis Aquí seguimos Me pido Me pido Me pido Me pido Con tu crecida Terminamos nuestras vidas, el límite es el cielo, no sabemos de otra vida. Soy un buscado de arroz, me la estoy curando, no estoy jugando. Tío de inmigrante, buscando un nuevo sol, de ciudad a ciudad como buen rumor. Hustling, no es fácil, men, no hay time pa' perderte cien por cien. México, LA, New York, Spain, Colombia, Francia y Venezuela. He tenido que sacrificar muchas cosas, familia, amigo y hasta mi esposa. Guerrero de la vida, en todos los barrios, tengo mi misión, mi plan, guarrión. Nada de nada, nada de nada, no me han regalado nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada, no me han regalado nada, nada. Esa es mi lucha cada día en la trinchera, yo tengo amor, tú querrás de la tiraera. Con palos firmes caminamos nuestras vidas, el límite es el cielo, no sabemos de otra vida. Esa es mi lucha cada día en la trinchera, yo tengo amor, tú querrás de la tiraera. Con palos firmes caminamos nuestras vidas, el límite es el cielo, no sabemos de otra vida. Yo estoy estirando para adelante y sacrificándome, cogiendo sol, haciendo todo lo posible para tirar hacia adelante y un desarrollo mejor. Tú sabes, en que esté pasando lucha, en que esté pasando lo que sea, pero seguiré adelante, no importa lo que venga, no importa lo que pase, hacia adelante, hacia adelante. Todo lo que mola que te cagas del sonido y pop está aquí, en la cuarta parte de Radio 3. Lo escuchas en directo a las 12 de la noche, 17 segundos, 28, 17 minutos, 30 segundos ahora mismo, una hora menos en Canarias. La trinchera con Héctor Guerra. ¿Cómo conoces a Héctor Guerra? A Héctor le conozco desde hace un montón de tiempo, pues hemos coincidido en bolos, él estuvo trabajando conmigo también mano a mano en temas de promoción, y bueno, porque tengo mucha simpatía hacia el colectivo Pachamacruz, son gente muy cercana, con la que yo creo que desde Más que Palabras nos sentimos muy identificados, y hay una relación de puta madre, la verdad. Oye, Más que Palabras, vamos a hablar, vamos a hacer un intermedio con No Global, ya que estás aquí, vamos a hablar, acércate al... Ok, Fran, ahí está, eso, perfectamente. Si no, Piku, que está en los controles, te da un bocetón. Se vuelve la bocetón, sí. Ok, Piku, aquí estoy, bien cepita. Bien, perfectamente. Más que Palabras, ¿por qué Más que Palabras? Siempre habéis tenido una concepción activista, y es por eso, por lo que no solo la palabra dentro de la propia música hace que vuestro sello, compañía, colectivo, se llame así, o porque es pegadizo. No, mira, sinceramente, hombre, nos gusta trabajar los nombres que ponemos a nuestros proyectos para que expresen aquello que queremos que exprese en nuestro sentir, y Más que Palabras va directamente relacionado con actitud, compasión y orgullo. Básicamente es lo que entendemos, que cómo afrontamos la vida y cómo construimos nuestras canciones a través de, efectivamente, de la pasión, de la actitud y del orgullo. Esa es la idea de llamarse Más que Palabras. Y ahora mismo tenéis vuestra web, donde la gente puede ver un poco cuál es el funcionamiento, los grupos que estáis ahí, pero todo lo que habéis hecho anteriormente, antes de que Más que Palabras estuviese, digamos, que organizado, también se ha adoptado, se ha acogido a esta idea una vez que vosotros ya lo tenéis más organizado, o aparte desde, pues no sé, desde tu último trabajo, o desde este trabajo de No Global. Pues mira, Más que Palabras en realidad lleva ya bastantes años, quizá con otros nombres, es en el 2006 que se conforma el nombre como tal, como colectivo cultural. Una de nuestras armas es la página web, que era a priori un escaparate para nuestros proyectos y proyectos amigos que nos resultaban interesantes, y ha ido evolucionando, igual que ha ido evolucionando el colectivo en sí, con nuevas incorporaciones, salidas y de todo. Pero básicamente somos un colectivo contracultural que trata de difundir a través de proyectos con intención. Tenemos, por ejemplo, una tiendecita, una oficina, un punto de encuentro en Madrid, en el barrio de Lavapiés, calle de la Fe, ahí pues tenemos material nuestro o afín también a la venta, y también tratamos a través de acciones o de material escrito o material sonoro, como es el caso de Más que Palabras Récords, de difundir nuestros proyectos y las cosas que nos interesan. Más que Palabras Récords es a través de donde lanzamos la música, ahora mismo, de Mente en Guerra, de No Global, de Todo Nada, que es un proyecto acústico muy interesante que tenemos ahora también de gira por Latinoamérica. Sí, bueno, en tu último trabajo hay una canción con Todo Nada. Sí, sí, efectivamente, en guitarra. Y nada, y ahora pues todavía no estoy en disposición de anunciar, pero en breve estaré en disposición de anunciar que empezamos a trabajar con La Técnica también, la banda de Metro y de J.Soye, de Gero Nación, y se une a la familia, y bueno, ahí estamos. Ahí está trabajando Mente en Guerra con este proyecto, Más que Palabras. Esta canción que hemos escuchado antes, La Trinchera, habla de la supervivencia. La supervivencia en La Trinchera varía mucho de un país a otro. ¿En qué países habéis encontrado trincheras más dignas? ¿Crees que hay una diferencia clara entre lo que te puedes encontrar en esa trinchera que puede estar en España o la que puede estar en Latinoamérica o la que está en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, sí, vamos, por supuesto, o sea, absolutamente. Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante. Conozco de Latinoamérica, no te voy a decir que toda Latinoamérica, pero sí conozco algunos países. México, por ejemplo, lo conozco muy bien. Y no tiene absolutamente nada que ver la trinchera de un país latinoamericano que con la trinchera de un país occidental primer mundista. También te digo que, por ejemplo, en Nueva York, te encuentras ese famoso cuarto mundo, ¿no? Que es lo que llaman los sociólogos, ¿no? Es decir, el tercer mundo dentro del primer mundo. Tú te vas al Bronx, o sea, te recorres la línea 6 tranquilamente desde Downtown, que es donde se mueve toda la pasta y donde la ciudad suba pasta y es obsceno, y te vas al Bronx, y en el Bronx te encuentras percales muy parecidos, no te voy a decir que como América Latina, pero muy parecidos a América Latina. Entonces, claro, evidentemente, ahí te das cuenta de que no todas las trincheras son iguales, ¿no? Y que no todas las situaciones de dificultad y todos los obstáculos son iguales en todos los países y para todo el mundo. No, tiene que ser más frustrante en Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, solo tienes que cruzar el puente para ver una cosa y después otra. Sí, sí, así es, o sea, tal cual. También admiro muchísimo a la comunidad latina y a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, tío, porque, o sea, tú ves cómo la gente pelea allí y la dignidad y la humildad que tiene la gente allí. Ya no te hablo solo del hip-hop, que en el hip-hop yo creo que también, ¿no? O sea, que se pelea mucho más y que se siente mucho más y que se vive mucho más, pero las comunidades en general, las minorities, que se les llama allí, las minorías, que en verdad no son minorías en absoluto, pelean con muchísima fuerza, ¿sabes? Y salen adelante. Aquí ahora estamos viviendo una situación súper compleja en el Estado español y la gente está acojonada, y yo lo entiendo, porque la situación está muy difícil, pero también es cierto que esto era un poco Disneylandia, ¿no? Hasta cierto punto. Y quiero que el término se ubique en su justa medida, es decir, no quiero levantar ampollas aquí, pero sí que es verdad que aquí la gente está acostumbrada a vivir en una especie de espejismo y ahora que las situaciones se están dando más duras, la gente está flipando, ¿no? Bueno, pues eso lleva pasando en algunos países desde hace mucho, mucho tiempo y la gente se las busca y la gente sobrevive y de esa supervivencia también sale una experiencia vital muy, muy interesante, ¿no? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, aquí, ahora que hay, por ejemplo, digamos que asociaciones como, por ejemplo, Caritas o Cruz Roja, que está ayudando, ahí, por ejemplo, eso lo están haciendo, digamos que los propios nativos, es decir, gente que no sé, que pueda tener a lo mejor gran cantidad de comida, oye, venga, vamos a almacenar, ¿a quién le sobra el pollo? ¿A quién le sobra...? Vamos, yo te lo digo por gente que vive en Estados Unidos que me ha dicho, oye, venga, lo que nos sobre a cada uno de nuestras casas lo vamos a poner aquí y al que le falte, la comunidad entre ellos se ayuda. Sí, sí, absoluta. Y eso es lo que quizás falta aquí o que se está empezando a ver gracias a la crisis. Totalmente, o sea, es decir, vamos, en Nueva York, que es lo que yo más conozco, o sea, conozco un poco Los Ángeles también, pero vamos, sobre todo Nueva York, hay un sentimiento comunitario en según qué zonas de Brooklyn, del Bronx, de Harlem, brutal, brutal. Y yo eso sí que lo he hecho aquí bastante en falta. Me imagino que las condiciones de escasez, de precariedad, de necesidad, de alguna manera van construyendo esos lazos y van construyendo esa comunidad, pero aquí todavía no lo veo y creo que es algo importante. Creo que sí que se deberían empezar a construir esas relaciones de solidaridad que no van solo en el terreno, digamos, de alimentos, tal, son en general, ¿no? Es decir, cómo ir construyendo algo colectivo ante la necesidad inminente de recursos. Bueno, pues es algo, un dato que sí que hay que aprender de esas comunidades, de esas minorías que no son tan minorías que están en Estados Unidos y en otros países. ¿Cómo varía el estilo de vida del latinoamericano? De esos que estamos hablando, que luchan tanto y que están tan unidos en Estados Unidos para sobrevivir y que en algún momento de su vida consiguen el ansiado sueño americano. Bueno, el ansiado sueño americano, yo eso lo he hablado mucho ahí con toda mi gente latina allá, ¿no? Y algunos están hablando del sueño americano, que en parte es verdad, el sueño americano existe. Es decir, no hay que montarse tan poco peli de que esto es mentira y tal. No, porque hay gente que sí, que de repente dice, oh, de repente he empezado fregando los platos. ¿Sabes? Y 20 años después soy el propietario de un restaurante. Exacto, exacto. Hay mucha gente que salió de la miseria de sus países, fue con una idea muy clara. Estados Unidos trabajó muy duro durante muchos años y consiguió un nivel de prosperidad o de bonanza, o como lo quieras llamar, ¿no? Y eso existe. La otra cara de la moneda es lo que se llama la pesadilla norteamericana. Es mucha gente que se ve obligada a cruzar la frontera por el río Bravo, por el desierto, en Estados Unidos, después de haber caminado kilómetros y kilómetros y kilómetros, llega a una ciudad norteamericana y se ve abocada, digamos, en escenario de maltrato sistemático, de maltrato sistemático en general. Es decir, un mercado laboral que no te respeta, que no te paga ni el salario mínimo, que te hace trabajar como un esclavo, un racismo institucional, una persecución por parte de la policía y una criminalización mediática acojonante. Bueno, y esas cosas están ahí, están muy presentes en el cotidiano de la comunidad latina. Entonces, yo creo que lo del sueño americano es algo que sí existe, pero que tiene una doble cara también bastante heavy, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo hablo del que lo consigue. Sí, sí, claro. Los tres o cuatro afortunados que les acaba tocando la lotería de Estados Unidos. Estamos escuchando esto aquí en la cuarta parte de Radio 3. Estamos con NoGlobal hablando de su disco New York Chronicles, que lo lanza Más que Palabras. Mente en Guerra está aquí con nosotros hablando de ese disco y supongo que si entráis en la web que es... MásquePalabras.org MásquePalabras.org Exactamente, pues ahí podéis encontrar más información y también escuchar más canciones como esta que vas a escuchar ahora de NoGlobal, que se titula En la orilla. Calles locas y niños sin almas Si huele a pobreza, si esto es el lenguaje, si Madrid conectado con el mundo, con rey jungle sin perdón para quien falla. Madre solitaria, sangre mil batallas, chicos en la calle, miradas que hablan. Camino y narro lo que veo, no puedes pararme, solo una bala perdida podrá desangrarme. Con mis que ya no lo son, protejo mis espaldas, solo un tiempo ajeno, un náufrago sin freno. Nada que perder, todo que ganar, camino infetidumbre puta en esta gran ciudad. Trust nobody, ya lo sabes, si te dan agua es porque van a cobrarte, sé que te mola mi arte. Mi clase, mi labio, yo soy el cabrón. Disparo con palabras, pago el precio de mi libertad. Pien de asfalto, busca el mar, camino recto sin atajos para no fallar. Con disciplina en mis pasos, pasión en mis brazos, yo busco tus ojos y sabes que te amo. Ten cuidado en este barrio, chicos está caliente. Ten cuidado en estos latios, tapilan sus dientes. El drama tiene cada día, y yo solo quiero escapar a hacer la musica, la libre siempre no. Cada día aprendo más de la vida y de mis errores, aunque muchos de mis amigos ya les prendieron velones. Le pusieron flores por culpa de la calle Con diferentes detalles, cabrones en los callejones Yo solo confío en mí mismo, yo creo en mí mismo Que sé que estoy rodeado de puro egoísmo, puro racismo Mi amigo a los enemigos le sacó cuchillo y corre Luego vienen para atrás y que matarme con sus bandidos ¿Para qué sacas el arma? Si no vas a disparar Si te saqué el alma blanca, te tenía que cobrar Si me faltaste el respeto, no me quisiste pagar Pero ya peleamos el uno a uno, te tienes que olvidar Pana, yo no creo en revanchas, los problemas y cazas me cansan Tú sabes que en esto las tarjetes corres rápido como en casa en ansia Yo no vivo de los chismes, tampoco como de la gente Yo solo vivo del público que siempre su mente me lleva presente Que siempre me lleve en su mente, que sabe que estoy diferente Que sabe que tengo la vaina que pone a mover a todo el medio ambiente Que sabe de richeza, la más secreta, un tipo común y corriente Yo no te tengo miedo, yo quiero que sepas que yo tengo lo suficiente Ten cuidado en este barrio, chico está caliente Ten cuidado en estas calles, dan filan sus dientes El drama triñe cada día, yo solo quiero Escapar, hacer más music por la libre, siempre no Ten cuidado en este barrio, chico está caliente Ten cuidado en estas calles, dan filan sus dientes El drama triñe cada día, yo solo quiero Escapar, hacer más music por la libre, siempre no One shot, combate a vida o muerte Madryn loco, sigo retando al trece En esta orilla todos son recuerdos En esta hoguera donde se queman tus versos Mi puño en alto, mi voz en cada calle España se desangra, puedo escuchar alambre Chicos en el alambre, almas en heresillo Vivo en el filo, mami, de este cuchillo Yeah, no global Future en Ray Chester Secret weapon Primera Corona Requis Viage Hola a ver Una de las canciones que aparece en este disco De No Global Del que estamos dedicando el programa aquí En la cuarta parte de Radio 3 Esta canción se titula En la orilla Pero antes de hablar de esta canción Me gustaría hablar de los personajes que aparecen En los skits de este disco Personajes que supongo que son de la calle Son artistas Sí, sí O quién son esos personajes que tienen un mensaje Y que supuestamente cala con lo que tratas de mostrar En el mensaje de este disco Sí, sí, son todos artistas De forma paralela Al tiempo que estaba grabando este Street album O como lo quiera llamar Trabajo Trabajo X Yo estaba filmando He estado filmando Un embrión de documental Que no está terminado todavía Porque tengo que regresar allí Y seguir filmando y demás Pero he estado trabajando con muchos artistas Porque quería Quería aterrizar en los barrios Y quería de alguna manera Ver Que el hip hop no está muerto Como dicen algunos Es decir, tú vas a los barrios de Nueva York Y sigues viendo como el hip hop Tú vas a los 5 distritos Vas a Queens Vas al Bronx Vas a Brooklyn Vas a Manhattan Vas a Staten Island Y tú te encuentras a un montón de gente Que en los barrios está haciendo hip hop Y el hip hop sigue bien vivo Y de alguna manera yo quería Perdona que te haga una pequeña Cuando la gente Cuando se comenta Lo del hip hop Que está muerto ¿Crees que se habla más De lo industrial Que de lo que en realidad Hay en la calle? De cómo está funcionando La industria De cuáles son los discos Que venden en la radio y demás Y es ahí donde ya Acabamos confundiendo un poco todo Inclusive los americanos Que son los que Han sido los primeros En decir que el hip hop está muerto Precisamente por fijarse tanto En lo que ocurre en la industria Y no tanto en la calle Sí, sí, absolutamente O sea, yo hablo Del mainstream puro y duro O sea, es decir Es decir, como la industria De alguna manera Ha ido cargándose El espíritu inicial del hip hop ¿No? Es decir Es que era normal Era obvio Era obvio Sí, sí, es súper obvio Claro, claro, claro Entonces, yo escucho O sea, yo escucho mainstream Es decir, que yo tampoco trato de decir Este es el rap bueno Este es el rap malo Es que va, que va Yo no soy nadie para juzgar Ahora sí que, como todo el mundo Creo, tengo un criterio Y en base a ese criterio Yo pues elijo el rap que escucho Y bueno Y mi discurso ante la vida Y mi forma de hacer Y tal y cual, ¿no? Entonces yo de alguna manera Lo que quería plantear En ese documental Era un poco La voz De la gente Que no tiene la oportunidad De estar en MTV ¿Sabes? O la gente que no tiene La oportunidad de escupirlo En el mainstream norteamericano Y que están construyendo Y que son parte del hip hop En el día a día Entonces, de alguna manera Quería poner Skits entre tema y tema Que reflejaran un poco La filosofía De ese proyecto documental Como una especie de avance O como un, no sé Un cierto leitmotiv ahí, ¿no? Tú mente en guerra Que has estado últimamente De gira en Latinoamérica Y has estado también Acompañando a él No sé si has estado En Estados Unidos Para ti ese choque Aquí en España Hay muchísimos MCs Que sí que han viajado A Latinoamérica Y bueno Pues no sé cuán choque Cuán chocante ha sido La diferencia De cómo se vive el hip hop aquí De cómo se vive allí Pero ahora mismo tú Que has sido recientemente ¿Cuál es la conclusión que sacas? ¿Te vas con esa sensación De que aquí falta algo? ¿O te vas con la sensación De que estamos a la altura? ¿O crees que falta algo En esos sitios? ¿Que se vive el hip hop De la misma manera? ¿Que hay muchas cosas en común? ¿O que en realidad Somos totalmente dispares? Bueno, no sé No te creas Yo creo que hay mucho en común En mayo del 2012 Estuve en Nueva York Allí eso era Eso sí que me impactó Era un rollo diferente También me recibieron genial Bueno, es que claro Nueva York ya eso traes Claro, ahí sí que me Son cosas mayores Eso sí que es un Eso es un tiro en la cabeza Sí, sí, sí Bastante grande Eso fue tremendo Y luego en noviembre Me fui allí a Latinoamérica He estado por Colombia México, Cuba Chile, Argentina Y Venezuela Haciendo presentaciones En cada uno de los países En varias ciudades Y showcase y demás Y ha sido la verdad Es que una experiencia Impresionante Impactante Me ha encantado Me fui Que no conocía aquello Me fui ya con Con bolos cerrados En Colombia México y Cuba Y luego desde más que palabras Pues cerramos los demás países Y yo lo he vivido aquello O aquello he visto Que se vive impresionante Con mucha pasión Con muchas ganas También date cuenta Que es una artista de fuera Que llega ahí Que es como O lo ves en este concierto O lo mismo no lo ves ya En unos cuantos años ¿Sabes? Entonces como que la gente Es muy entregada Pero bueno No encuentro No he encontrado Especial Diferencia Así a niveles Que diga Madre mía No sé qué Lo que sí que he visto Es que hay un nivelazo Allí en los rapeos Y en la escena Tremendo Hay unos artistas Con unas cualidades Maravillosas Y luego también Tengo la oportunidad De conocer un montón De proyectos vitales ¿Qué país concretamente? País En todos he encontrado Colombia Colombia Y Venezuela Además Te lo digo porque Es curioso que digas esto Porque hace No sé Cuando empezamos a ir Los primeros Tipo 2003 2004 2005 Sí que notamos Además para mí Sorprendentemente Cómo Lo que se hacía Aquí en España Era una referencia Bastante clara Y grande En esos sitios Cosa que ya está cambiando Últimamente Está cambiando Y que ya no es tanto Ya no necesitan Mirar tanto A lo que se hace aquí Para poder sacar sus cosas Y sentirse orgulloso Del producto nacional De ellos Claro, claro No, mira Yo te digo Cosa que creo Que es bastante positiva Sí, sí Es muy positivo Porque aunque sí Sea simplemente Incluso para el Para el espectro creador Es decir Está siendo un material Interesantísimo Que seguramente Ya saldría antes Lo que pasa es que Yo no conocía mucho Pero por ejemplo En Venezuela Canserbero Está sacando unos trabajos Alucinantes De una calidad Y una excelencia lírica Y con unos acabados Más que profesionales Que transmiten Y así en cada país De los que he estado En Chile Guerriller Oculto Y toda la tropa Salvaje de Cibel Bueno No sé La verdad es que He tenido la oportunidad De estar en contacto Con muchos artistas Del mainstream Entre comillas Y del underground En todos estos países De Latinoamérica Y en contacto Con muchos proyectos Tanto hip hop Como de fuera del hip hop Proyectos sociales Vitales Empresariales Con una energía Y con unas ganas Que ya nos gustaría En muchos momentos De decir Guau Que ganas de trabajar Y como pelean Para sacar adelante Los proyectos ¿No crees que eso es Por cómo es esa sociedad A diferencia de cómo es La sociedad española Que la sociedad española Es como es No estoy hablando De que sea muy buena ni mala Es como es Y aquí las cosas Se hacen Con las ganas Que se hacen Para todas Todo ¿Vale? Sin embargo allí Por eso te quiero decir Que quizás a lo mejor Sea por eso Porque aquí culturalmente Pues yo que sé Aquí la peña Va a otro ritmo Es otra historia Pues será por eso Yo estoy deseando Volver a conocer más Porque la verdad Es que me he dejado Corazoncito En Latinoamérica Sin duda Y tengo muchas ganas De regresar Y confío Y espero que este año Volvamos para allá Desde más que palabras A seguir dando Un poquito de leña Oye la base temática Del tema que hemos escuchado Antes en la orilla ¿Exactamente cuál es? Bueno es un poco Yo sé que la gente Se puede hacer ahí Un cacao Bueno la cuestión Yo te digo No sé si cacao Te lo pregunto Porque he dicho Yo creo que va por aquí Pero tengo la sensación De que se va por aquí Es mi propia filosofía A la hora de hacer Un análisis De cómo es el tema Y digo mira Vamos a dejar que No Global Que es el que ha escrito Y canta el tema Nos explique en realidad Cuál es el concepto De esta canción Es un tema que surge De una forma súper natural Es decir Rey Rey Chesta es mi pana Yo le quiero mogollón Es un tipo súper auténtico Súper real Entonces es como Rey Vamos a hacernos un tema Y me dijo Claro adelante Vamos a hacerlo Y de qué hablamos Rey Vamos a hablar De un poco De donde nos hemos conocido Y de un poco De lo que nos ha rodeado De lo que tal Y entonces Claro La realidad de Rey No es mi realidad Y yo evidentemente No iba a fingir O a montarme una peli Que no es la mía Porque me parece ridículo Es decir Yo siempre escribo En primera persona A partir de mi realidad Y de lo que yo vivo Entonces yo le dije Rey Yo voy a escribir De lo que yo vivo aquí En el barrio Y tú escribes De tu realidad Con tus circunstancias Particulares Y eso es lo que yo creo Que queda plasmado En el tema Es verdad que también Hay una cierta carga melancólica De decir Bueno Yo estoy aquí España está como está La distancia es dura Por eso un poco Lo de en esta orilla También Es decir Que es como De alguna manera Narrar lo que te está pasando También Con el dolor Con el dolor De ver lo que está pasando En tu país Y tampoco trato De generar un paralelismo Porque eso no es real Pero sí que Son Creo que en ese tema Sí se fusionan Como dos Como dos dolores O dos anhelos El del barrio Allí en Queens En Corona Lo que yo estaba viviendo Lo que estaba Contemplando Y al mismo tiempo Ese pesar De ver Lo que está pasando En tu país Y cómo se está yendo A la mierda Un montón de cosas Esa es una de las canciones De No Global De un trabajo Que se titula New York Chronicles Vamos a seguir Escuchando más canciones De ese trabajo Una que se titula Brooklyn Journey I'd like to do I'd like to do A little tune For you now Sin miedo Yeah, Manny Never sleep Un montón de cosas Un montón de cosas Uh-huh Yeah Find me by the broken windows In the potholes Where the people Drowning sorrows In the problems Where NYPD Is like Estapo Y la gente Siempre trabajando I'm trying to rock shows From here to Stockholm Push creativity Where others will not go She is hot bro Me and Nacho Lock and load On a beat by Coco Tazo Dreaming, scheming Can't see my pockets Blacko No seat but a black Though Sigue caminando Yeah, yeah Vivo deprisa Como en peli de carrera Snap que muero Mero, mero Chico listo Verdadero Creen que pueden No nos pueden Somos en la 29 Suena heavy Just ready Get my lyrics This battle promo Desde Mad City Conexion Minimum wages Cops are still searching En nuestro hustle Coronamos como reyes Chilo cocoteazo Ano global Nacimos en crisis Sabemos pelear From Brooklyn streets To Madrid Viva Always looking for Another way To make some bread Stay moving In my home Is where I lay my hand It's that Madrid To New York NY When I'm alone For the ride I soar in the sky Chilo will make An orchestra cry Man it's on Once you cleansed By the water Oh my Look at two of Warriors eyes I'm feeling reborn They can't help Asking if I got The heat on Keep warm When I'm dropping This I'm in this Horace bitch Toasting the Apocalypse You have to stop this Yeah Con mi hombre chilo New York City Brooklyn baby You know how it is You know how it is New York 4-7 baby And it's an everyday grind And it's never enough time Oh my god It's on� This Yeah That's insane That's cool Global, Brooklyn's Journey. Esta canción que tiene ese tono noventero del que tú hablabas antes. Háblanos de las producciones de este disco. Las producciones son de lo más variopinto. Me entrevistaban hace un par de meses y me preguntaban por eso. Y el sonido tal, el sonido no es en absoluto homogéneo porque cada MC con el que graba o responde a... ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre y los productores yo creo que también. Y yo creo que tenía las producciones y he buscado que las producciones de alguna manera casaran con el espíritu o el rollo que tenía cada MC. Son diversas. Es decir, hay un sonido noventa como en Brooklyn's Journey, que es el tema que acabamos de escuchar. Y hay un sonido más... mucho más fresco o actual en Gravity, que es el tema que cierra el trabajo. Luego la la primera producción es así como muy... suena muy Prodigy 90, electrónica, tal. We are the people, que es la primera que escuchamos un poco de todo. Y creo que es un poco mi rollo. Es decir, si algo me gusta y me apetece hacerlo, lo hago. Procuro no tratar de etiquetarme o de ceñirme a un sonido. Procuro siempre evitar eso. Procuro trabajar sobre la diversidad. Es decir, un sonido diverso y distinto y si me late y me gusta lo hago. Para eso tienes que cuadrar a diferentes productores a la hora de poder hacer una cosa. No todos tienen una de dos, a menos que sea un productor muy prolífico y muy abierto. Al final tienes que cambiar y andar hablando con muchos. ¿Ha sido difícil la búsqueda o había muchísima gente que estaba dispuesta ya a trabajar con No Global para darle diferentes bases y demás? Oye, mira, quiero que rapees sobre esta base que tengo. Parte de esas instrumentales son de la persona que ha estado cubriendo conmigo los directos, que es DJ Slarus, que es un crack que aparte de ser DJ produce. Es un chaval joven ruso, afíncado aquí en Madrid, que está produciendo a nivel de puta madre. A mí me gusta mucho lo que hace. Él tira mucho por el rollo electrónico, entonces las instrumentales más electrónicas o que tienen un rollo tal son de él. Hay una que es de Haikan Vino, que es el tema con Richesta, que tiene un punto más melancólico y el resto son producciones de beatmakers, de productores de Nueva York y que surgieron un poco sobre la marcha. En plan de, chilo, nos hacemos un tema. Sí, guay, pues mira, yo trabajo un cocotazo. ¿Qué pasa, cocotazo? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes por aquí que me enseñas? Y bueno, y conseguir decir, oye, nos mola este instrumental, sí. Nos vemos haciendo este tema sobre esta temática y tal. Sí, gran parte de las líricas se han escrito en el propio estudio sobre la marcha con mucha frescura, ¿no? Así como otras no, pero no sé. Es que depende, pero no ha sido para mí no ha sido difícil digamos dar coherencia interna a todos esos sonidos tan distintos. No, porque al fin y al cabo yo creo que sí que tú escuchas el disco y te queda claro el mensaje. El modus operandi de trabajar con productores de fuera dista mucho del modus operandi de trabajar con productores de aquí. Hombre, hay muchos raperos aquí en España que tienen en sus discos producciones de gente de fuera Freshmakers, Totekin, Shota, no sé. Hay muchísima gente que ha trabajado y supongo que a lo mejor no tanto. Pero es evidente que el trato tiene que tener algo distinto, ¿no? Algo diferente. No sé si en tu caso que dominas digamos que las dos culturas por decirlo de alguna manera vamos a llamarlo así dominas los dos sitios no te ha resultado tan difícil tratar con unos como con otros o sobre todo que te tomen a ti de una manera distinta a como puedan hacerlo con un alguien que es de fuera. No sé cómo ha sido eso. Yo creo que todo depende del grado de cercanía que tengas con la persona y también de tus habilidades a la hora de negociar, expresarte, comunicarte, contarle tu peli. Yo creo que yo creo que en general te diría sin desmerecer a la escena española que me parece estupenda y tengo absoluto respeto por la escena española ya ves tú que te voy a decir pero me parece que ahí fuera y sobre todo en el Yankee la profesionalidad es absoluta. Sabes, yo creo que antes estábamos hablando de eso. Pensaba que ibas a decir algo peor. No, no, no. Has dicho algo que por desgracia es casi obvio. Yo creo que es obvio, es decir, lo que no quiero tampoco es faltar el respeto a nadie. No quiero... Simplemente... Pero también llevan muchísimo más tiempo. Claro, claro, claro. De su manera. Llevan mucho más tiempo y saben hacer las cosas yo creo que en ciertos aspectos mucho mejor y más profesional. Es decir, cuando un... En general... ¿Cuáles son los puntos de esa profesionalidad? Es decir, vamos a intentar aprender un poquito. Puntualidad, precisión, seriedad... Es decir, yo qué sé, yo mi experiencia, es decir, tampoco quiero decir esto es... Cuando dices puntualidad... Esto es cátedra. Puntualidad es el beat está ese día y está ese día. O sea, en general, en general. Eso me dice mi experiencia. Pero no sé, o sea, yo creo que también aquí en términos de calidad creo que ahora mismo en el Estado hay unos productores que están produciendo de una calidad que flipas, tío. Es decir, yo veo producciones... ¿Te refieres aquí en España? Sí, 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 sí. Seguro. Veo productores de aquí de España que digo, vamos, yo estoy convencido... De hecho, se comenta que hay más calidad en la producción que en la manera de rapear. Y me lo creo. Y me lo creo. Es decir, hasta cierto punto, yo creo que hay MCs de puta madre en este país, pero vamos, yo veo la calidad de la producción en este país, cómo ha ido creciendo y te digo que bastantes productores de este país no tienen nada que envidiar a productores norteamericanos. Por supuesto, por supuesto. Ahora, que la industria en general y la mentalidad allí trabaja más acorde al nivel de business y en ese sentido es más profesional, pues probablemente sí. Pero vamos, sí. A la hora de que más que palabras tengan que trabajar con, en este caso, con No Global, con artistas de fuera para que puedan trabajar en ese disco y demás, ¿cuál es vuestro papel en ese sentido? Supongo que no hay tanta mano y se deja muchísima libertad, ¿no? O hay un papel fundamental para poder trabajar teniendo en cuenta que a lo mejor no tenéis el lenguaje y el vocabulario que él sí domina y que a lo mejor vosotros por estar aquí no. Bueno, en la dirección artística estamos un poquito siempre, pero confiamos en los artistas plenamente y son muchos años trabajando y de momento somos una familia artística muy unida. Entendemos totalmente los estilos y las líneas de cada uno de nosotros y los respetamos al máximo y acabamos siempre muy satisfechos del trabajo realizado. Yo creo que sí, yo creo que absoluta confianza, ¿no? Sí. Bueno, depende, a veces es como para el carro un poquito, No Global, que vas muy rápido. No, no. Me tiene miedo, me tiene miedo. Que me hunde el negocio. Hay que ver. Todo guay, la verdad todo guay. Oye, ¿en directo cómo es No Global? ¿Cómo es en directo No Global? Pues la verdad es que depende de las circunstancias. O sea, cuando he estado rimando en Estados Unidos, por ejemplo, he hecho el show solo porque no tenía, digamos, a la gente con la que normalmente he actuado, pero cuando he estado actuando aquí en el Estado siempre he ido con mi DJ, que es D.S. Larus, que comentaba antes, que es también mi productor, o, bueno, un productor con el que he contado en muchas ocasiones. Luego he ido con un par de coristas, ¿no? Con Sammy, que es un chaval dominicano, y luego, pues, con Coro Femenino, que ha habido dos personas ahí, digamos, haciendo ese trabajo. Y procuro hacer un show fresco, dinámico, temas de, temas que han estado en los trabajos, pero también temas que de pronto improvisamos, o porque nos apetece soltar una cosa más espontánea, y cortos. No me gusta hacer shows largos, así como rápido, intenso y tal, pero un show de, yo que sé, normalmente mis shows no han durado más de 45 minutos, ¿sabes? Ahora te lo digo yo desde fuera como público, si quieres. Su show es un show muy intenso, muy enérgico, con mucha luz, y con mucho ritmo, para mover el culo también. También. Mover la cabeza y mover el culo. ¿Eres de los de ir pegando las canciones o hay, digamos que, charla, comunicación con el público, entre canción y canción? Me gustan, me gustan ambas, pero sí, sí me gusta, sí me gusta interactuar con el público, me parece que ese es un elemento básico del hip hop, ¿no? Es decir, el hip hop empezó para unir a la gente y para generar un diálogo y una comunicación, y si me gusta, hablar con el público, jugar, y que haya feedback. Si no hay feedback y yo no siento al público, no voy a fluir de la misma manera. ¿Cuál es el próximo, el más inmediato, concierto de New Global? Pues no hay nada planteado, porque estoy viajando y dentro de una semana estoy viviendo ahora entre Londres y Nueva York y dentro de muy poquito vuelo a Londres y ahí en un principio, justo hace tres semanas estuve actuando ahí en un festival latino con mi hombre Philips Mann y con otros MCs cubanos, tal cual, creo que va a haber alguna cosita latina también dentro de poco en Londres, seguramente estemos ahí y en verano si estoy en Nueva York va a haber cosas seguro y va a estar de puta madre. Bueno, yo me refería aquí en España, pero bueno. Bueno, pero estás invitado, Frank, te llevamos a Nueva York a la presentación del disco de New Global allí en... Si vamos a Nueva York, yo me voy para allá. Invitadísimo. No voy a... No voy a... Perfectamente. Primera clase, te vamos a llevar. Bueno, yo con tal de ir, pues perfecto. Muy bien, New Global, pues ha sido todo un placer importante. Bueno, supongo que pondréis al día en vuestra web todo lo que tiene que ver con su actuación o si salen nuevos discos, nuevas canciones... tenemos todo ahora ya y todo lo vamos publicando, efectivamente. En No Global pondremos las actuaciones, seguramente estamos trabajando ya en el próximo videoclip del artista. ¿Podemos avanzar, Nacho, te parece? Sí, sí, dale, dale, claro, suéltalo. Será el track que tiene con Ray Chesta en la orilla y bueno, próximamente lo lanzaremos todo desde nuestro canal de YouTube Más Que Palabras Rec, ahí lo chequeáis y lo encontráis y en MásQuePalabras.org en la web todo ello. Este mismo año sale el álbum también de Mente en Guerra, 2013, el álbum debut de Mente en Guerra va a estar en la calle. ¿Cuándo saldrá? Pues eso tiene que estar en octubre, noviembre como muy tarde y esto no es de que lo vayamos a sacar luego en el 2014. O sea, esto... Ahí ves, ahí estáis siendo como los productores norteamericanos. Sí, serios y profesionales. Si sale el 14 de octubre es el 14 de octubre. No te digo el día pero este año el álbum debut de Mente en Guerra va a salir. El de Todo o Nada que es otro estilo también sale este mismo año, ese ya está grabado y nada, el año que viene el álbum debut de No Global, o sea que no paramos, la técnica también lo tenemos, o sea que para... Un EP por ahí conjunto... No paramos de trabajar. ¿Conjunto No Global con Mente en Guerra? Sí, porque tenemos ya temitas juntos siempre y nos... Que ha funcionado de puta madre, ¿no? Ha funcionado muy bien, nos gusta mucho, Pasión y Fuego, Out of Control y luego algún tema así más lanzado para la gente cercana, Buena Mierda. Y sí, Mente en Guerra y No Global, estamos trabajando en un EP juntos, cinco temitas así, pero... que de cosas nos estáis contando, de verdad. Estamos locos, estamos que lo regalamos, Frank. Ahí estamos. Así que nada, todo eso en másquepalabras.org. Quiero regalar un disquito de No Global, si te parece, para la gente que nos ponga un tuit ahí en másquepalabrasm, ¿ok? Arroba másquepalabrasm, pedírnoslo y entre los que nos digáis o os enviamos un disco de No Global a cualquier parte del mundo. Entonces tienen que escribir ¿a dónde? A másquepalabrasm, arroba, es en Twitter, twitter.com barra másquepalabrasm. Más que palabrasm. Bueno, pues ya sabéis, ahí... Una M, una letra. Una letra, una letra. Bueno, pues ahí os regalan un disco de No Global, ¿no? Efectivamente. Perfectamente. Bueno, supongo que en Latinoamérica estarás también moviendo cosas, la distribución allí suele ser bastante complicada y demás y no sé cómo... ¿Sabes lo que pasa, Frank? Que nosotros siempre hemos distribuido en físico, siempre hemos tenido, pero también lo hemos hecho en digital. Ahora estamos también en Spotify, iTunes y toda esta mierda, pero de siempre desde nuestra página web, y de hecho casi que la web la comenzamos para poder colgar ahí gratuitamente nuestros trabajos y desde que la comenzamos, la web en el 2006, en el 2007 empezamos a sacar los trabajos de Mente en Guerra, hemos estado ahí regalando la música y eso ha funcionado muy bien en Latinoamérica y nuestros seguidores han ido aumentando y eso es lo que nos da la posibilidad de hacer giras sostenibles al otro lado del charco. Bueno, pues no solo en Latinoamérica, también aquí en España, por eso estáis aquí en la cuarta parte. Gracias, Mente en Guerra. Una cosa, Mente en Guerra el próximo domingo 26 de mayo en Girona, en la Sala Michigan. No os lo perdáis, es la primera vez que voy a Girona y eso va a ardez, ¿o qué? Bueno, igualmente os invitamos a que entréis en másquebalabras.org donde supongo que ahí estará también toda la información de los conciertos que vayas a hacer tú, Mente en Guerra y también No Global, así que nada. Mira, aquí ya tenemos más que palabras M, tiene un disco, ese máquina, ya hay uno, Luis Ma, que ya está. Ahí está, Luis Ma, a lo mejor te lo llevas tú, ¿eh? A lo mejor te lo llevas tú. Insistimos, No Global, gracias por estar aquí en la cuarta parte y nada, nos despedimos con este Gravity, una de las canciones que aparece en New York Chronicles, es el disco de No Global del que hemos estado hablando en el programa de esta noche aquí en la cuarta parte de Radio 3. Pico en los controles, Frank, en el micrófono, mañana estará aquí Elio Tofana y contándonos cosas de su película, etcétera, etcétera. Sigan en las antenas de Radio 3. Hasta mañana. Chao. No do as we know it. Reempezar, programar, comenzar la vida. Hackers, en Canary, Wolf y Wall Street. Llamas en el viejo templo y un corazón latiendo a tiempo de vida nuevo. Yo sin miedo, yo sin miedo, tú sin miedo, tú sin miedo. Voy haciendo pasatiempo, nacen versos, cruzan firmamentos, no treinta y cuatro, la cantona, un grito eterno aquí y ahora sí, perdón. Fue rápido, si motos del barrio en el mundo, sangrando por los sueños y con género los sueños. Réperi can't hold me down, my only fears can't hold me back, hold me back. Réperi can't hold me down, uh-huh. Réperi can't hold me back, I said, Réperi can't hold me down, my only fears can't hold me back, I said, Réperi can't hold me down, baby. Réperi can't hold me back, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!